Llévame a donde vas La capital Sergio, buenos días Sí, buenos días Iván, ¿cómo están? Un saludo a los televidentes Bueno, quiero que vean cómo quedó este portón de uno de los accesos principales aquí del Colegio Nacional de la Capital Estamos hablando de un portón que fue forzado dentro de todo este enfrentamiento que hubo entre los grupos divididos del colegio, de los que estaban a favor y en contra de la toma, fíjense el portón por lo menos estaba en este sector fue forzado, los estudiantes estuvieron en toma aquí prácticamente estamos hablando por más de 5 horas desde que amaneció ya hay información también de que hubo la toma o que ingresaron más temprano antes de las 5 de la mañana y finalmente hubo una reunión bastante prolongada, tuvo que entrar el director de la institución, el señor Seferino y bueno, justamente vamos a conversar con el director finalmente hubo un acuerdo se llegó, digamos las promesas por lo menos van a estar en este colegio tratando de ampliar lo que serían las refacciones y las construcciones edilicias buen día sí, buen día para vos y para la audiencia realmente uno de los puntos que ellos solicitaron fue una parte del edificio que no incluía la licitación y le llamamos al director de infraestructura el ministerio se presentó y se va a presentar una adenda y se solucionó de esa forma un inconveniente una intención en un momento dado de esta toma ya cuando se liberaron todos los procesos de evitar que la empresa pueda mostrar imágenes o sea, una especie de enfrentamiento con los mismos estudiantes de enfrentamientos verbales yo no creo que haya sido así porque ustedes fueron testigos de que el presidente del centro de estudiantes y quien le habla autorizamos nosotros a la prensa para que pueda acelerar en el interior del colegio son pequeños grupos es normal hay confirmado un tipo de destrozo o de maña dentro del edificio para nada resulta que nosotros tenemos un equipo directivo y el otro compañero estaba recorriendo no pasa absolutamente no está dentro de toda la normalidad gracias director bueno vamos a conversar con Vania Bernice menos Vania vos está en el grupo de los que están en contra de esta toma de lo que vos pudiste conocer la información de adentro es un grupo minoritario el que hizo la toma? exactamente es un grupo minoritario en donde hicieron la toma que para nosotros la mayoría de los estudiantes no estábamos de acuerdo con eso sus intereses personales donde ellos quisieron arreglar no más allá y nos pidieron que nos unamos a ellos pero nosotros no estábamos de acuerdo con eso vos sos una estudiante una compañera afectada por que se lastima la rodilla como fue su caso hubo un momento en donde el alumnado estaba muy alterado la mayoría de los alumnados y entonces esta compañera corrió y por el por los albañiles que están trabajando en el colegio están arreglando la parte del piso entonces esta compañera estaba corriendo y se tropezó y se cayó nada más fue eso gracias bueno esta es la situación y va ante la audiencia algunos alumnos se están retirando ya se están yendo a sus casas otro que quedaron otro grupo quedó adentro teniendo en cuenta que están pretendiendo seguir con las clases y bueno según el director también nos dijo fuera de micrófono de que van a retomar las clases el día lunes entonces es lo que podemos mencionar aquí en el cnc tensa calma se levantó la toma alguno que otro incidente que hubo por ejemplo con la prensa de forma verbal porque no querían permitir el acceso no pudimos contactar in situ si es que lo que decía el director porque solamente pudimos acceder hasta el pasillo bien Sergio muchas gracias por el completo reporte actualizamos entonces la lista de colegios en toma actualmente Colegio Técnico Nacional el Vocacional el Comercio 1 el Centro Regional de Pedro Juan Caballero el LUKE el SEAT Presidente Franco y el Vice Presidente Sánchez siete instituciones públicas tomadas ayer el Ministro Riera mencionó que apelarían al diálogo antes de llegar a sanciones administrativas así que esperemos que se puedan zanjar las diferencias marcadas que hay entre estos dos grupos de estudiantes con esta crisis en educación por la toma de colegios LLÉVAME A DONDE VAS LLÉVAME A DONDE VAS LLÉVAME A DONDE VAS LLÉVAME A DONDE VAS